¿Qué es la palabra del Señor? Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que nos anima, nos empuja, nos entusiasma para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Hoy leemos del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 3, del 5 al 7 y luego hasta el 12. Pediste discernimiento, nos dice la palabra del Señor. El Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Y ahora, Señor Dios mío, tú has hecho a tu siervo sucesor de mi padre, le dice Salomón. Pero yo soy un muchacho que no sé valerme. Tu siervo está en medio de un pueblo que elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Si no, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? El Señor le pareció muy bien que Salomón pidiera eso. Le dijo, por haber pedido esto y no haber pedido vida larga, ni haber pedido riquezas, ni haber pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno, te daré lo que has pedido. Una mente sabia y prudente, como no la hubo antes ni la habrá después de ti. Queridos hermanos, queridos amigos míos, qué linda que es esta oración. Esto es lo que él sueña, reza Salomón ante el Señor en el templo. De Silo es aquí donde se encuentra. Y entonces, pídeme lo que quieras, nos dice también hoy el Señor a cada uno de nosotros. Aquí lo que le pide Salomón, y esto es lo que le gustó al Señor, dice, Si vamos a comenzar por los políticos también, a gobernar a tu pueblo, a tu gente, Señor. Pero aquí, cuando te decimos también, enséñame a gobernar, todos los que somos papás, mamás, los que estamos al frente de una empresa, saber gobernar. Saber gobernar no significa solamente producir dinero. Saber gobernar significa hacer llegar a la felicidad plena a cada uno de los miembros de la comunidad. Queridos hermanos, el liderazgo es tan importante para que una comunidad pueda seguir creciendo, pueda seguir saliendo de situaciones que son dificultosas ciertamente, porque tenemos dificultades. Pero el Señor le dice, no me has pedido riqueza, no me has pedido la cabeza de tus enemigos, sino que discernimiento, capacidad de gobierno, porque todos juntos podemos salir adelante. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.